No, no, no No, 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 no No, no, no No me grites por favor No, que no Que tú no llevas la razón Déjame hablar Te lo puedo explicar Todo tiene solución Si quisieras escuchar, si quisieras escuchar Esa chica con la que bailaba Es mi prima pero no pasa nada Eres muy desconfiada Esa niña que a mí me buscaba Es una amiga del cuñado de mi hermana Eres muy desconfiada No, no, no Que no me grites por favor No, no, no Que tú no llevas la razón Déjame hablar Te lo puedo explicar Todo tiene solución Se quisieras escuchar Se quisieras escuchar No, no, no No, no, no No, no Que tú no llevas la razón Déjame hablar Te lo puedo explicar Todo tiene solución Se quisieras escuchar, se quisieras escuchar No, no, no No, no No, no No, no No, no Que tú no llevas la razón Déjame hablar Te lo puedo explicar Todo tiene solución Se quisieras escuchar, se quisieras escuchar No, no, no Que no me grites por favor No, no No, no, no No, no Que tú no llevas la razón Déjame hablar Te lo puedo explicar Todo tiene solución Se quisieras escuchar, se quisieras escuchar No, no, no No, no No, no No, no 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 Lo Opinion Cloud